Mi nombre es Silvia Bonilla y ya sustenté mi tesis para optar por el título de Magíster en Comunicación Estratégica. Mi tesis se trató de una guía de comunicación estratégica para emprendimientos del sector mascotas. Se trata de la comunicación no solamente es para empresas grandes sino que la comunicación va desde los primeros pasos de una empresa desde que se crean. Disfruté mucho compartir con compañeros, reforzar temas que ya tenía olvidados, actualizarme también en varias cosas sobre la comunicación y sobre todo lo que más me gustó de la maestría es como el reto personal saber que uno puede llevar adelante un proceso investigativo con disciplina y con calidad y pues eso es una satisfacción muy grande. Gracias Universidad de La Sabana por toda la calidad humana por todos los aprendizajes dados en estos dos años. Mil y mil gracias. Gracias.